Se me enteró Cementerio, cementerio, devuélveme a mi hijo Cementerio, cementerio, devuélveme a mi hijo Abre pronto estas rejas, señor sepultero Abre pronto que quiero rezarle a mi hijo Y ponen de estas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponen de estas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Música Cementerio, cementerio, devuélveme a mi hijo Cementerio, cementerio, devuélveme a mi hijo Abre pronto estas rejas, señor sepultero Abre pronto que quiero rezarle a mi hijo Y ponen de estas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponen de estas flores de blancas azucenas Y coronas hermosas que adornarán su altar Y ponen de estas flores de blancas azucenas Gracias.